Porque no supe comprender que me querías Estoy perdiendo tu cariño para siempre Que si lloraste por mi amor no lo sabía Ahora es tarde, ya no puedo detenerte Si te miraras en mis ojos un momento Te dabas cuenta de lo mucho que te quiero Estoy herida por tu amor pero te extraño Más nunca es tarde para comenzar de nuevo Vamos por ahí a la mesa de un café Háblame de ti aunque tu amor no lo merezco Ya no pienses más, no hay nada que decir Que el tiempo se detuvo en mi reloj Desde que no te tengo Vamos caminando al boulevard Inventando mil poemas al amor El pasado en el olvido se quedó Porque te quiero Vamos caminando al boulevard Tomamos de la mano hasta el final Amarse es olvidar cualquier error Porque te amo Sabes, creí que nunca volvería a verte Olvídalo Olvídalo, ya veo que has cambiado Tu manera de ser y hasta tu modo de hablar En cambio tú, te ves igual de linda Tu boca fresca, tus manos tibias Vamos por ahí a la mesa de un café Háblame de ti aunque tu amor no lo merezco Ya no pienses más, no hay nada que decir El tiempo se detuvo en mi reloj Desde que no te tengo Vamos caminando al boulevard Inventando mil poemas al amor El pasado en el olvido se quedó Porque te quiero Vamos caminando al boulevard Vamos caminando al boulevard Tomados de la mano hasta el final Amarse es olvidar cualquier error Porque te amo Porque te amo Amor Amor Gracias.